Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Bunker de Charlie Abrego porque en esta ocasión tenemos un programón de los grandes, grandes, pero grandes, grandes perrones, ¿eh? Nos venimos acá hasta la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, para toda la gente de Centro de Sudamérica en un estado muy hermoso, en una ciudad muy bonita. Hasta acá venimos a entrevistar a mi amigo que ahorita se lo voy a presentar, por supuesto que ahorita lo van a ver se va a poner muy buena la plática y vamos a tratar de que en unos 30, 40 minutos platiquemos lo que más podamos de la historia porque tiene una historia bien rica, bien importante que contar. Por supuesto, antes de empezar, gracias a toda la gente que ya se suscribió a mi canal, que ya corrió la voz del Bunker de Charlie Abrego y ya le picó la campanita. Gracias a toda la gente que ya me encontró en el Facebook, estoy como el Bunker de Charlie Abrego, en Instagram estoy como Charlie Abrego y en Tik Tok también, es bien importante que también me sigas en Tik Tok, porque ahí ponemos contenido cortito, pero bien importante, a toda la gente que quiera escuchar mi música está en plataformas digitales Spotify y iTunes. Y ahora sí vamos a empezar, mi querido Ernesto Solano, ¿cómo estás hermanito? ¡Qué gusto verte! Estamos contentísimos, gracias a Dios, aquí estamos, mira, recibiendo las visitas ya tantos años sin vernos. Sí, pues, estamos reencontrándonos con todos nuestros amigos, camaradas, músicos, pues es que vivimos toda una historia juntos y la gente merece saber, pues qué andan haciendo los artistas ahora, qué están haciendo, o sea, muchos años de que no te veía hermano, muchísimos años. Sí, ya, no digas cuántos, pero ya tenemos un buen ratito, ¿no?, que no nos veíamos, desde aquellas giras de los 90. Hiciste, pues llevas una historia muy impresionante, es una historia que la gente tiene que saber, llevas, eres un cantante exitosísimo, pero tienes historia desde antes porque, pues arrancaste como maestro. Así es. ¿Patican esa historia? Así es, yo estudié para maestro de primaria, entre ese lapso de ahí, de la escuela normal, me iba al coro de la iglesia, que es donde me empezó como a llamar un poquito más la onda de la música. Sí. Ahí empecé a tocar un poquito de guitarra, cantar canciones, alabanzas. Sí. Y de ahí para acá empezamos con lo de la música, pero primero fuimos maestros de educación primaria. ¿En Vía Crona? No, me tocó, mi primer plaza fue para Unión de Tula, Jalisco. Sí. En un ranchito que se llama La Taberna. Bueno. Era una comunidad donde en ese entonces no había agua, no había luz y, obvio, pues ni teléfono, ni redes sociales. Sí, sí, sí. Ni el celular, hombre. Ni existía todavía. Sí, pues. Ahí arrancaste. Pero eres originario de Vía Corona, Jalisco. Yo soy de un ranchito cerca de Vía Corona, como en unos 20 minutos, se llama San Marcos Evangelista, Jalisco. Vienes de las raíces. Sí, entonces. ¿De pueblo, de pueblo? Sí, sí, de rancho. ¿Y de chiquillo te tocó trabajar en qué? ¿Trabajamos de chiquito gente humilde? Fíjate que yo tengo unos recuerdos de chiquillo. Mi papá, como que a mi papá le gustaba moverse mucho, entonces puso una paletería. Entonces a mí me tocó agarrar de esos carritos que les ponía en hielo. Sí. Vendían para poner paletas y salirme con el carrito vendiendo paletas. Sí. Entonces. ¿Ya te vendiste paletas? Vendía paletas de chiquitín. Sí. Y luego creo que vendía aguacates también. Entonces nos tocó también esa época de vender aguacates. Yo un poquito más grande, nos venimos a Guadalajara. Sí. Ya cuando cursé acá quinto año de primaria. Ah, pues te tocó llegar chico. Sí. Te tocó llegar bien chico a Guadalajara. Sí, de muy chico. Entonces acá me tocó vender duros. Nos contábamos ahí entre los amigos. Mi papá también fue maestro. Sí. Dos, hermano mayor y mi hermana siguiente también fueron maestros. Entonces veníamos ya con el abueleno de la maestría. Sí, padre, la carrera no es padre. Y sí, cómo no. Es padre. Y ahí me juntaba con mis compañeros de fútbol y qué onda que hay esa una. Ah, o sea, hay que ponernos el chambear, hay que ir a vender duros. Sí. ¿Qué es el duro? ¿Qué es? ¿Chicharrón? Duro es un chicharrón. Sí, chicharrón de harina. Sí, pero ¿qué es el duro? Sí, así le decimos. Es duro. Es un chicharrón. Era así de grande y ya nos daban nuestra botella de chile y una caja de cartón con un tirante y ya. ¡Duro, duro! Y ya llegamos a las escuelas ahí a vender todo. Y cuando no se vendían todos, no, bien a gusto. Nos sentábamos y ahí nos poníamos a botanear todos los pedacitos que quedaban. Sí, fue una época muy padre. ¿Quién se va a imaginar que detrás de un artista tan famoso? Pues hay una historia difícil, complicada, los inicios, porque regularmente no nacimos en cuna de oro. No, nadie. Muy difícil. Arrancamos con una pobreza perdida. Sí, pero fíjate que cuando pasa lo que nos ha pasado a nosotros, como que saboreas más el éxito. Claro que, como dicen, no perdiste el piso. Obvio, todo mundo perdemos el piso porque nadie estamos preparados para un éxito. Y más hablando de la cuestión musical, donde pues mucha gente le gusta tu música, muchas veces hasta te idolatra y quiere un autógrafo, quiere un apapacho, no sé, quiere algo. Entonces, como que sí te llegas a sentir acá. Sí, pierdes el piso en algún momento. Muy, muy, no, pero cuando vienes de unos inicios así, valoran más, te saben más. Sí. Tanto que lo recuerdas y yo acabo de publicar, acabo de cumplir años apenas el 20 de noviembre. A muchas felicidades. Sí, gracias, que fue este domingo. Sí. Y por ahí, entre los amigos me mandaron una foto de cuando yo estaba, no sé ni qué edad tenía, pero yo que tenía como 16, 17 años. Y ahí puse en mi historia, dije, le doy gracias a Dios porque en ese momento ni yo sabía la vida que me esperaba. Sí. Y es una bendición y le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Sí, porque aparte te veo con mucha paz, te veo un hombre tranquilo, pleno, pues como si no hayas tenido problemas en la vida. Bendito a Dios. Pues problemas siempre va a haber, ¿no? Sí, pues. Hay que buscar la manera de cómo. No te hicieron nada. Hay que buscar la manera de cómo torearlos, ¿no? Y seguir caminando y este, y eso es importante. Pero lo que tú dices, ¿no? Pues venimos de estar trabajando duro de una cosa, de otra, aquí arriba en el escenario y pasan cosas en el camino, pero al final de cuentas vas madurando, tanto como persona, como, como, pues se puede decir, como artista, como cantante, en el ámbito donde te desarrollas. Tiene que llegar la madurez, tarde que temprano. A mí me llegó ya muy tarde, pero pues aquí la tenemos, ¿no? Entonces, este, se agradece a Dios por todo lo que nos ha dado, bueno o mal, obvio que tiene que haber de todo, ¿no? En la película. La fama es bien complicada. Sí, claro. La fama es difícil. La fama y el dinero son bien difíciles de controlar. Fíjate que un punto que yo creo que está a mi favor es que yo siempre fui como muy reservado, muy tranquilo, dentro de mi locura y de mi ambiente y que creando canciones y que acá y que allá y que las cosas, pero a mí nunca me dio como por beber una gota de alcohol. En sí. En toda mi trayectoria, dentro de Banda Magui, porque ya después, ya ahorita ya no te puedo decir lo mismo, ¿no? Pero dentro de mi trayectoria de Banda Magui, nunca probé una gota de alcohol. No me digas eso. Aparte de eso, pues que te hubiera otro, algún otro vicio. Mi mamá se preocupaba mucho porque siempre llegaba muy tarde, era muy nochero, como ella me decía. Sí, decía nochero. Y a veces me la encontraba, llegaba yo a las seis de la mañana sin querer hacer río, a siete de la mañana y mi mamá ahí sentaba. No, me estaba esperando. Y yo, pero ¿por qué me está esperando? No me espere. Ya sabe que yo ni tomo, ni ando de loco, ni nada. No más me gusta cotorrer con amigos y andar hasta bien tarde, pues para mí no había horario. Exacto. Entonces ese era un punto a mi favor, que me decía mi mamá, pues por una parte estoy bien tranquila, porque yo sé que eres un muchacho bueno, pues tranquilo y no tomas, no andas así. O sea, nunca has tomado. No. Bueno, de esa época para ya, no. Ya ahorita te voy a decir algo. Este, para cantar, en lugar de estar vocalizando una hora, media hora, nada, nada, nada. Prefiero mejor me echo un tequilita puro y estoy vocalizando un poquito, pero sí, pero me acorta, me acorta el tiempo de calentar mi garganta. Entonces ya agarré la mala costumbre de servirme un vasito de tequila, estar cantando y estar tomando un chatcito de tequila, leve, leve. Pero si la garganta, sí, si la garganta está cómoda, está tranquila y está saliendo lo que yo quiero, no hay necesidad ni de eso ni de nada, pues. Sí, pero realmente, ¿briago, briago? No. Yo termino, a veces me dicen los empresarios, ¿qué quieres que te traiga? Y yo dije, bueno, un tequilita, te voy a traer una botella, ¿de cuál quieres? Una suavecita. Entonces, me sirvo y estoy, termino de cantar. Y se acaba. Ey, Solana, que vente, que aquí traigo una botella, o sea, que le agradezco, pero. Hasta ahí. Hasta ahí, porque lo uso solamente para lo que lo necesito, que es para cantar, para que me mantenga calientita mi garganta y se acabó. Y cigarro, pues. No, pues no, cigarro no. O sea, ya si hablamos de droga y todo eso. Menos. No, nunca pasaste por ese tipo de cosas. Nunca le entré a esa zona. Digo, porque también era difícil. No, donde quiera te ofrecer. Digo, yo también. Yo nunca le he probado y digo, no estamos hablando de mí, pero, pues somos pocos. Nunca lo he hecho ni lo volvería a hacer. No, somos pocos los que salimos silencios de eso. Sí, la verdad. Porque a mí el alcohol, yo tomo mucho café y tengo una frase que digo, Salucita con café, y la gente no me cree. ¿Sí? No me cree. No, güey, le echas alcohol. Fíjate que yo me hice bien cafetero también. Antes nunca te probé el café, nada. Ni el café tampoco. Entonces ya ahora, este, me tomo mi desayuno con mi cafecito. Sí. Entonces, antes era bien cafetero. Me empecé a acostumbrar café, 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 café. Coca-lai, coca-lai, churrumáis, que es lo que me encanta. Es mi droga, churrumáis y coca-lai. Ah. Y este. Es tu vicio. Es mi vicio ese. Entonces. Digamos, no, no, no pasa nada. Entonces, empecé a tomar también café ocasionalmente, pero empecé a sentir así medio medio raro una respiración. Órame. Y yo dije, ya, ¿qué estará pasando? Y fue el café. Entonces yo, mi respeto es el cafecito, solamente en la mañana y bien suavecito. Sí. Bien suavecito. Entonces, pues ahí está parte de lo que ya todos los de la banda dicen, no, ni le toquen su churrumáis porque los corre de la banda. Oye, y entonces, ¿en qué año te toca incorporarte a la banda Magueña? En el año del 1993. Yo era maestro de primaria, tenía ya dos plazas. Aparte, yo empecé en un grupo versátil de ahí del pueblo de donde daba clases, Unión de Tula. Me invitaron a un grupo versátil. La hombre, yo encantadísimo, porque anduve tocando puertas. O sea, tú ya sabías que traías lo de la canción, que traías capacidad para cantar. Sí, porque... ¿Ya lo sabías? Ya sabía, porque me encerraba en el baño antes de estar en cualquier agrupación y me ponía a disque a componer y a cantar y me grababa y... ¡Ay, órale! Y luego salía, ponía una estación de música instrumental y le subía y sobre la música instrumental yo me ponía a cantar, así como que si fuera mi música y todo. Entonces, desde ahí ya me gustaba a mí todo ese rollo, ¿no? Sí. Mi papá tocaba el saxofón. Él le gustaba mucho el saxofón. Mi abuelito era el director de la banda de ahí, del rancho. Sí. Entonces, pues ya como que traían la onda musical por ahí, media escondidona, ¿no? Nada más que sí era demasiado tímido. Sí. Demasiado tímido. Entonces, ahí en el coro de la iglesia dijeron, ¡eh, pónganse a cantar! Porque hacen falta voces de hombre, porque eran, ¿no? Como 800 mujeres en el coro. Íbamos como cinco hombres nada más. Sí. Entonces, yo decía, no, es que me da vergüenza. No, pues ni quién se dé cuenta, pues acaban de estar todos juntos. ¡Órale! Sí. Entonces, ahí empecé como medio que a soltarme poquito, a cantar. Entonces, ya traía esa espinita y cuando llegué al rancho, donde daba clases, me llevé mi guitarra. Entonces, ahí ya cuando todos los niños salían a sus casas, ahí teníamos atrás de la escuela, del salón, una casita del maestro, era un cuartito. Ahí tenía yo mi catre, ahí tenía yo mis cositas, ahí tenía mi guitarra. ¿Ahí vivías? Sí, ahí vivía. ¿Ahí vivía? Y me llevé mi librito de guitarra fácil. Ah, sí, sí, ya, sí. Y ya lo ponía ahí, ran, can, can, can. Oye, ¿qué dirán los jóvenes? ¿Qué será el librito? ¿Existió un librito? Sí. Que se llamaba guitarra fácil. Sí, guitarra fácil. Donde venían las letras de la canción y venían los acordes. Sí, cómo no. Para poderla tocar. Y ya no está ese, lástima que era buenísimo. Fíjate, y lo padre, yo nunca me di cuenta hasta después, que el mismo tono siempre traía el mismo número. Entonces, eso era lo fácil, porque ya más veías el número y ya sabías que el tono era así. Entonces, con eso yo compraba uno y otro. ¿Y qué canción es montada? ¿De José José? ¿De quién venía? Nada, nada, no, 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 no nos pelaban. No, porque guitarra fácil era casi puro, puro solista. Puro solista, así, puro, cuando mucho acá de José Alfredo y cosas así, ¿no? Entonces, sí, pero aparte de los artistas que estaban pegando caminos, esto, y todo eso. Mijares. Claro. Mijares, Emanuel, en ese entonces. Y de ahí sacabas tu... Sí, Luis Miguel, palabra de honor y cosas así. ¿Quién te, quién te, quién era el artista que a ti te motivaba? En ese entonces, ¿te inspiraba, pues, a seguir? Fíjate que a mí me gustaba mucho Chayán. Me gustaba mucho Chayán y Luis Miguel. Sí. Para mí eran de las voces que decías, tú, orle, qué chido. Cuidado. Sí. Pero una vez me tocó ver a Chayán aquí en Guadalajara, en el Auditorio Benito Juárez. Nunca había visto yo un artista así en vivo. Siempre, pues, por medio de los discos o de la televisión. Sí. Y esa vez fuimos y, ¿no? Se me hizo impresionante. Aparte, cómo le gritaban las muchachas y cómo se les dejaban ir. Y él con tanta soltura y tanto carisma que tenía. Sí. Y yo decía, oh, vale. Y mucho tiempo, a mí me gustó mucho su música. Fui su seguidor, todos sus discos. Sí, x, 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 ¿no? Conoce su música y todo el rollo, sí. Y de hecho, así me decían en el coro, según ellos, Chayán. Porque cantaba puras de Chayán. Y decían, ah, Chayán. Y yo, ya un voladísimo. ¿Qué pasó? Y esos venían ahí en el librito, en el guitarra más fácil. Sí, esos venían ahí. Sí, sí, sí. Yo sé que tú crees un águila que vuela sin dirección. Todas esas canciones venían en los libritos. Y me imagino que enamorabas a toda la chavilla, ¿no? Es que el cantante de la guitarra es el que llama la canción. Sí, ¿cómo no? Te platicaba que es un poquito complicado porque, pues ya eres un hombre de familia, ya tienes hijos, llegas a tu casa, pues de la gira y atender a la casa. A la mujer, a los niños, a la escuela, a las tareas. O sea... Oye, ya sálgase, ya llegué. No, ya no es tan fácil, ya no somos los chavos aquellos que teníamos el tiempo libre. Sí, claro. Para hacer muchas cosas. Hay prioridades. Me imagino que tienes en la vida tus prioridades. Sí, no, antes te levantabas y a donde dieras la pata. Ey, güey, acá estoy, ven para acá. Ey, que te invito para acá porque invitaciones, no, hombre, sobraban a morir. Entonces, lo que sí, mi mamá siempre me cuidaba mucho. Entonces, decía, veía que llegaba la madrugada y, mami, voy a dormir, ¿eh? No vas a desayunar ni nada, no. Hasta en la tarde hábleme a comer. Ya me tengo mucho sueño. Y yo ya a veces así, a lo lejos. Está Ernesto, porque veía en mi camioneta, cuando tú llegabas, pues ahí quedaba afuera. No, al desfile de los amigos. Está Ernesto. Ey, güey, házate, ya sé qué pasa. O sea, era fiestero, pero sin alcohol. Sí, era fiestero, sin alcohol. Era fiestero, sin alcohol. Y, pues, los amigos se les hacía padre, pues, con los que conviviste, con los que creciste. Pues, pasaban años y ya, pasan años y ya te vas despegando. O ya ven que andas en la onda de la cantada y te ven en la tele y te ven acá. Y mínimo dicen, ay, este cabrón era compañero de la escuela, a ver, déjame, oye, lo visito a platicar. Entonces, yo eso lo hacía, pero ya en la tarde, ya. O ya la gritiza, pero yo seguía dormido. Oye, y como artista que fuiste, pues, tuviste una temporada bien exitosa. O sea, sí, gracias a Dios. Y sigues manteniendo ciertos amigos de la infancia, de mi nieta. Sí, cómo no. En serio. Pues, cuando menos, todos los del rancho, pues, los que son del pelo. Y convives con ellos, ¿no? Como dicen, los que son del pelo, todavía los conozco. Y hay muchos que son morritos que no, ya no ubico mucho. Sí, sí, por supuesto, pero no fueron amigos tuyos. O sea, hablando de los contemporáneos. Sí, claro, sí. Ese sigue siendo tu núcleo de amistad. Sí, fíjate que yo siempre he sido como un poquito medio distante. No soy tan sociable. O sea, desde siempre. No es que he sido como dicen ahora, es que por lo menos se le subió. No. No, tú siempre has sido así. Yo siempre he sido así, ¿no? A todo mundo saludo. Si alguien me habla o veo a alguien conocido, yo espero que me saluden. Que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te he ido? ¿Qué has hecho? Bien, leve, pero de aquí para allá y rápido, ¿no? Sí. Tengo amigos de la secundaria de aquí de Guadalajara que sí he convivido con ellos o convivo muy seguido. Oye, ¿qué andas haciendo? De hecho, tengo ahorita uno que, oye, ¿cuándo vamos a comer? A mí le hay que platicar. Todas las anécdotas, a veces por teléfono. ¿Y te acuerdas de esto? ¿Y te acuerdas de aquello? Y se empiezan a remontar. Y dicen, no, pues, saben más suave estar echándonos un traguito, con una comidita y estar platicando. Pues son muchas cosas padres, ¿no? Es importante que no se pierda la comunicación. Recordar es vivir y es algo muy padre. Oye, ¿cómo eres tu familia en la casa, en tu vida diaria? ¿Qué rollo? ¿Qué haces? Fíjate que... ¿Te levantas temprano, tarde o qué? Pues yo quisiera levantarme bien tarde, pero no, me levanto bien temprano. A las seis de la mañana ya estoy acá como relojito. Tengo que estar de pie desde las seis de la mañana. Sí. Y ya de ahí no paro hasta... De ahí ya desayuno, este... Me voy al gimnasio, ya regreso, como, y si no, pues como en la calle. Sí. Y ya me pongo a hacer mis quehaceres y deberes, que aunque pareciera que... ¿Llevas a los niños a la escuela? Sí, claro, sí. ¿Sí los llevas? Sí, sí los llevo a la escuela. ¿Eres un padre que lleva a los niños a la escuela? Los llevo y los recojo. ¿En serio? ¿Y tu mujer es ama de casa, digamos? Sí, sí, claro. Ella está ahí en la casa. ¿Y así se te va todo el día? Sí, pero es una etapa... Puedo decirlo ampliamente, es una etapa a mi padre. Porque yo, en el tiempo de la locura, del éxito, no fui muy hogareño. No fui muy apegado a la familia. Sí, bueno, pero por lo tanto tuvo que haber sido muy difícil, porque tú estabas acostumbrado a la libertad de estar solo. Claro. Y te gustaba. Sí. Me imagino que fue difícil ahora. Sí, no, y aparte... Digo, ahorita a lo mejor ya no dejas a la familia por nada, ya estoy acostumbrado. Sí, no, y aparte era diferente, fíjate que tú recordarás que te ibas a... Nos vamos a ir de gira a Estados Unidos. Tres meses, cuatro meses, sin regresar. Bueno, en nuestro caso. No, claro, claro. Nos llevaban y no regresabas. Hasta dentro de tres meses ya estabías los cerros bonitos y... Ay, hasta olías la tierra mojada, porque veníamos como en junio, por ahí más o menos. Y decías, ay, que se sentía bien padre, ¿no? Y la gente que, ay, mira, ya llegó fulano, ya está azotado. Entonces era algo muy padre. Y ya, pues, todo va cambiando y ahorita todo cambia. Y ahorita te contratan para una fecha en California, otra en Chicago, esta semana, para la próxima semana. Vas, tocas y te regresas, vas, tocas y te regresas. Ya no es como antes, ¿no? Entonces fue una etapa que se vivió como media loca, pero padre, ¿no? Pero fue tanto el desequilibrio que te enfocaste mucho en el trabajo y desenfocaste mucho a tu familia. Entonces eran dos cosas que no los pudiste balancear. Es muy difícil. Bueno, hay gente que sí lo ha hecho. No es imposible, pero es muy difícil. Es muy difícil. Entonces yo ahorita lo que trato es llevar un equilibrio, una balanza. Sí. ¿Sabes qué? La chamba, órale. El momento de la chamba, va a la chamba. Sí. El momento de relax con la familia, con la familia. Con la familia. De hecho... Dejas el soldado a un lado y... Sí, bueno. Y hay como acuerdos, ¿sabes qué? Sí, no, pues, estar ahí con los niños conviviendo, jugando con ellos. Y, ¿sabes qué? Hay que ir a ver una película. Salió una película bien padre. Yo nomás estoy casando las películas infantiles. Y ahora hay que salir a una película. Vámonos y vámonos al cine. Entonces trato de darle un equilibrio. Porque sí, a veces te dice el más pequeñín que tiene siete años, seis años, perdón, el más grandecito. Pa, ¿a dónde vas a ir? ¿Por qué? No, nomás. Es que aquí está tu familia. ¡Ay, te digo! Y casi ni nos haces casa. Digo, ¿cómo? Pues sí, aquí he estado todos los días. No salgo de aquí, ¿qué dices? Aquí he estado todos los días. Sí, pero no, como que ya no nos haces caso. Sí, sí, sí. Le digo, ay, no, no, no. ¿Te gustaría que alguno de ellos fuera a cantar? Fíjate que sí. Yo tengo un plan ahí bajo la manga, ¿eh? A mi niñito, tengo dos hijas ya mayores que son mujeres. Y esos dos son niños. Sí. Y al más grandecito le puse Ernesto. Sí. Con como... ¿A luego sí me taca? Sí. Me la saqué de la manga. Se va a llamar Ernesto. Erale, le tocó. Y el otro se llama Mateo. ¿Verdad? Ese ya fue un hombre que escogió la mamá para él. Sí, está bien. Pero yo dije, a este le voy a poner Ernesto para que... A ver si hay, si es chicle y pega, ¿no? Y pinta, pinta como para cantarte. ¿Cómo lo ves? Pues es muy chispa, muy desarrollado y muy desenvuelto, muy sociable. Sí. Y a veces me dice, pa, la maestra me puso música de la tuya. ¿Cómo? Pues si está estudiando. No, es que nos dan como un horario así libre. Y me dijo, voy a poner una canción de tu papá. Y ya... Y a ver cuál era. Y ya se pone a cantar. El alacrán, tumba, tumba ya. Así la canta él. Entonces, oye, el amigo, no te asustés cuando vea. Entonces ahí empieza con sus pininos. Yo no le digo nada, ni le digo, canta esa canción. A veces yo me ponía a grabar ahí en el estudio, algo leve. Y ahí llegaba, pa, présamelo, présamelo. Y ya lo ponía a los audios. ¿Quieres cantar? Sí. Y ya lo ponía ahí, según se ponía a grabar. Eres un hombre paciente, pues, paciente. Sí, pues tranquilo ahí con ellos. Entonces, pero así, algo como querer que va, no. Ya en su momento, tal vez, Dios quiera. A ti sí te gustaría. A mí sí me gustaría. Sí, sí te gustaría. Y siguiera legado, ¿no? Sí, cómo no. Y siguiera legado, porque tarde o temprano vamos a colgar los tenis, como dicen. Sí, cómo no. Todo el mundo va a... Dejarlos bien colgados. Ja, 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 ja.